Vamos a saludar a un candidato a presidente, que ya tiene todo cerrado su frente desde hace un tiempo, después de aquel lanzamiento en la Rural, estamos hablando del doctor Mariano Cuño Libarona, candidato a presidente por Racing Unido, lo saludamos y le damos la bienvenida. Mariano, ¿cómo te va? Leo Paradiso te saluda, bienvenido a estos Racing, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, me imagino que habrás escuchado, Mariano, estas declaraciones de coca, que a mí por lo menos me parecen llamativas e inclusive fuertes, que ha tenido repercusiones y un revuelo bárbaro anoche. Sí, sí, indudablemente. Yo creo que hay que analizar desde distintos ángulos. La primera, coca no conoce el mundo Racing. Sus declaraciones hasta ahora, en todo sentido, no han sido demasiado afortunadas. Segundo, tampoco conoce el Estado en el sentido de que frente a la libertad de expresar una restricción en cuanto a los empleados del club de intervenir en política o manifestarse, que él no puede argumentarse en política. Y hacer declaraciones de esa naturaleza, sin transgredir la ley suprema de la democracia. Tercero, yo personal creo que indudablemente no se refería a nosotros. No te hiciste cargo. Cuando aludía a, bueno, para nada, cuando aludía a gente que quiere que Racing empiece, ¿verdad? Porque si él te hubiese informado, él sabría que primero yo lo respaldé antes que no nos. Segundo, dice muchísimo para que tenga el planteo que tiene novia, los jugadores y demás. Creo que su trabajo, coca no tiene que hablar, tiene que trabajar y Racing tiene que ganar. Al final yo tengo que dedicarme a trabajar y a ganar. Pues que lo haga. Ese es el trabajo para el que está indicado. Por parte nuestra, como lo dicen los peores momentos en la radio, cuando me decís que paramos todos los partidos, me decís que coca se tiene que ir. No, coca hay que respaldarlo, hay que ayudarlo, porque es Racing y tiene que ganar y tiene que convertir este equipo en un equipo ganador. Y ojalá si sea y ojalá se nos den los próximos partidos, porque el bienestar y el triunfo de Racing es la alegría de todos. A eso hay que tenderlo. ¿Y a quién hace referencia coca? Yo digo, a ver, el hecho de no dar nombres, Mariano, el hecho de no dar nombres hace que cualquier pensamiento del hincha de Racing, después de escucharlo al técnico, piense en cualquier situación. Acá hay que cortar el día esto de par y que salga a dar declaraciones y ganar, hay que ganar. Coca va a ganar, hay que ganar partidos. Vamos todos a apoyar para ganar partidos, eso tiene que ser. Dice, basta de meterse en política, basta de meterse en suspicacias, basta de no dar nombres, a ganar. Racing tiene con toda la fuerza y todo el esfuerzo para ganar, eso hay que dedicarse. ¿Y cómo nace esta declaración de Mariano? Que estudie modelos también, ¿no? Sí. Que estudie modelos, que estudie ideas. Si quiere opinar, que estudie, que estudie. ¿Pensás que le han bajado línea para que Coca haga una declaración como esta? No, no lo sé, no lo sé, no me lo imagino, tampoco lo pensé. Yo creo que este muchacho tiene tendencia al micrófono. Nada más, no sé el departamento de prensa si de alguna manera los orienta, sus exposiciones, a Coca. Pero a ganar, y creo que ahí tiene que concentrar su esfuerzo. ¿Qué tal? Mariano Hernán, el Tano Cochimilio, lo saluda. Le quería preguntar si sacándose ese traje de político, como hincha, el Mariano hincha, ¿le gusta Coca? Digo, si le gusta, si usted tiene la posibilidad de ganar, ¿él tendría las puertas abiertas en Racing? ¿O porque ahora declaró lo que declaró, cambia, si en algún momento cambia su pensamiento? De ninguna manera, acá hay que respetar los contratos y los resultados. Yo creo que está haciendo un trabajo honorable, dedicado, los jugadores lo aprecian. Necesitamos resultados, nada más que nos han dado muchos productos de mala fortuna. Pero a mí Coca me dice mi apoyo, mi respeto y es Racing, entonces hay que alentarlo. Vos me decís, yo estoy hablando desde el punto de vista, si querés, político y de hincha. Hoy hay que sumar, Racing hay que sumar, no hay que destruir, no hay que criticar, salvo que salgan las cosas mal. Yo creo que este ministro le derra con el micrófono, pero en el fútbol hay que apoyarlo y alentar. Mariano, Martín Rubinstein, buen día para vos. ¿Qué tal? ¿Te sorprendió la decisión de Víctor Blanco la semana pasada en conferencia de manifestar que el oficialismo se presenta? No, 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 yo, tal vez las ideas venidas, vueltas, dichos, omisiones, expresiones y demás me desorientaron, las dudas, es decir, pero no, no me sorprendió nada. Yo te diría más, Víctor Blanco cuando yo lo vi ya hace más de un año en una foto de Olé, yo dije, este hombre quiere trabajar y va a querer aportar para Racing, se va a involucrar y en base a sus resultados y demás va a evaluar su futuro y en ese marco siempre lo consideré valioso para Racing y lo consideré que él iba a querer continuar en Racing. Por supuesto que él quiere la alianza y entre todos los candidatos habló con Mariano Cunio Libarona. ¿Tenés una idea al respecto? ¿Existe la posibilidad de que se junten? ¿Es muy pronto? ¿Hay tiempo hasta el 30 de octubre? ¿Cómo lo ven? Yo creo que, yo tengo un grupo fantástico, fantástico de gente, fantástico de ideas, somos el grupo que va primero en todas las encuestas, camino por la calle y la gente me frena, voy a la cancha y se me acercan todos, tengo un grupo divino, un plan estratégico de trabajo buenísimo. En ese marco, indudablemente muchos se quieren acercar, yo quiero privilegiar sobre todo la ideología y ser compatibles en lo humano, si no pasa lo que pasa en Racing, todos se pelean, yo quiero por eso un grupo muy fuerte humano y un grupo muy fuerte ideológico, que todos pensemos igual y todos tengamos un criterio de interpretación que sea el bienestar para Racing. En ese marco aún falta mucha agua para correr bajo el pente, faltan días, yo lo que quiero es lo mejor para Racing. Mariano, estamos hablando con el doctor Mariano Cunio Libarona, candidato a presidente por Racing Unido, te quiero consultar sobre tu pensamiento en relación al futuro de Blanco hace dos meses atrás. Mariano, ¿vos te imaginabas que él iba a avalarte, que iba a apoyar la idea de que seas presidenta a partir del año 2015? ¿Imaginabas un Blanco asesor de Racing Unido? Mirá, yo siempre pensé que Blanco, por su forma de ser, tenía que estar de una u otra manera por fuera o por dentro en Racing, y siempre pensé que él iba a apoyar al que gane, porque es por Racing también, ese creo que es su espíritu final, tener un Racing glorioso. En ese marco, en mi pensamiento, como de otros directivos, también tienen que acompañar a Racing. En nuestra idiosincrasia de ganar nosotros, yo tengo varios lugares de comisión directiva reservados para gente de la oposición, que considero que es valiosa, que nos gustaría que se acompañen. Mirá, para que veas cómo pienso, yo terminé en este último fin de semana el proyecto de modificación de estatuto de Racing, y se lo mandé a todos, se lo mandé a toda la gente de Racing, a la gente de legales de Pablo Podestá, a Matías Yormequian, a Miguel Jiménez, a Hablé con Galín, a Hablé con Víctor Blanco, para que sea algo para Racing, no me interesa el estatuto que hizo Mariano Cuño, que se pasó tres meses estudiando. Me interesa que todos estemos de acuerdo, les voy a proponer a todos juntarnos los viernes, a determinada hora, debatir los siete capítulos, y que este va a ser el mejor estatuto del fútbol argentino, y va a ser el estatuto de Racing, de todo Racing. Yo pienso así, a mí me definen Racing, si yo lo paso muy bien en casa, y en el estudio, y en mi vida, lo que es contribuir de alguna manera, del lugar que sea, para que Racing sea el equipo del ganador que todos queremos, que quiere Pablo Podestá, que quiere Leandro, Matías, Blanco, Coca, todos queremos que sea un gran Racing. Vos recién hacías mención sobre el estatuto. Ojalá tus palabras, las que estás diciendo ahora, se vean reflejadas con hechos, si es que tienen la posibilidad de ganar ustedes. Y te explico por qué siento esto. Permitime, citado la pregunta. Molina dijo lo mismo cuando ganó, y otros frentes, en aquel momento, que no habían tenido la suerte de haber ganado, le presentaron un estatuto similar, para mejorarlo, o que sea diferente, más actualizado, para que lo puedan discutir. Y después, cuando llegan al poder, se sientan en ese sillón, y nadie quiere modificar nada. Por eso digo, ojalá, ojalá sea así lo que vos decís, Mariano. Mirá, yo soy distinto. Yo lo que digo, lo hago. Según, nadie se puede haber tomado el trabajo que me tomé yo, de Augusto Garrido, de fines de semana enteros, cambiando todo el estatuto. A mí, los que me mandaron, de otras agrupaciones, y antes cambiaban tres artículos. Esto cambia, precisamente, todos los artículos. Es una filosofía nueva y moderna del club. Segundo, para que vean lo que yo digo y lo que yo hago, escribimos el libro. Hay siete capítulos que va a estar a fin de octubre. Lo que Racing necesita. Nombre, por cierto, que me lo copiaron. Lo que Racing necesita. Donde está todo el plan de los problemas que tiene Racing y las soluciones que Racing necesita. Accesibles, posibles y lógicas. Todo bien fundado. A ver quién hizo esto. Y a ver, te digo, quién conoce a Racing como yo. O quién siente por Racing como yo. O quién va a Racing como yo. Es decir, que piense el votante, piensen ustedes, muchachos. Mariano, te hago la última. Ya te agradecemos la gentileza de hablar con nosotros, aunque sea unos minutos. Porque lo de Coca ayer hizo, insisto, mucho ruido. Es fuerte. Es fuerte. Es fuerte y no deja de ser una acusación. Y obviamente está como involucrada toda la oposición. Para vos pasa esto. Te quiero consultar si realmente pensás que hay gente que se pone contenta cuando Racing pierde. Cuando Racing lo da mal, pensando en intereses personales. Yo no lo creo. Hay mucha gente en Racing que es agresiva, destructiva. Yo te voy a dar un ejemplo. En alguna de estas cuestiones de las redes sociales, alguien escribió que el día que estuvimos en la cancha de Huracán con Riquelme, yo estaba con Colucci en la platea y nos reíamos. Yo estaba en la popular con un montón de personas y salí de mal humor y lo de siempre. Me dura tres días mal humor. Entonces hay mucha gente que escribe cosas que son falaces y crea opiniones que son falaces. Yo no creo a nadie realmente que se alegre si Racing pierde. Mariano, te hago la última, ahora sí. Hablé con mucha gente de distintos sectores de la oposición en los últimos días, después de aquel anuncio del presidente de Racing de Blanco, no solamente generando expectativas por la presentación de una lista del oficialismo y su candidatura como presidente, sino también haciendo un llamado a alianzas, un llamado a la unidad. Inmediatamente Blanco se ha ido a Europa esta semana. Y muchos me dicen, ¿cómo puede ser que Blanco llame a la unidad y que las listas se presenten el 30 de octubre y que esta semana esté en Europa porque se va a encontrar con el Papa? ¿También lo considerás un error vos, Mariano? Que Blanco ante un llamado a la unidad y con el poco tiempo que hay esté en Europa? De ninguna manera. Primero porque es activo, trabaja el fin de semana y demás. Dos, se fue un acontecimiento que bastante lo merita, que es que lo recibía el Papa. Lo entiendo perfectamente. Dos, vuelve a tiempo. Tres, se fue con teléfono. O sea que sigue pensando, sigue hablando. Claro. Cuatro, habrá dejado a la gente en quien confía para que sigan transitando este canto. De ninguna manera. El hombre tiene todo el derecho del mundo, dejó ordenado el club, no hay ningún problema, Rossin sigue trabajando y tiene la gente que lo responda perfectamente por un acontecimiento de esta naturaleza, se justifica que haya viajado afuera. No es criticable. Está bien. Ya tenés todo cerrado, ¿no, Mariano? O esos dos lugares que tenías para Chodini y para Blanco, los vas a ocupar con otras dos personas. Estamos evaluando, estamos charlando, estamos pensando. Yo te digo, me tomo varios días antes de tomar resoluciones de trascendencia. Y nos charlamos con todo el grupo de gente que tenemos en un sistema bastante participativo, de debate, donde partimos mucho y creo que llegamos a resoluciones justas, reales y las mejores para lo que Rossin necesita. Me preguntan aquí en Twitter sobre dos jugadores que se ha trascendido, que hay posibilidad de que vengan a Rossin si finalmente Cunio no es presidente. Me hablan de Maxi Morales y me hablan de Lisandro López. ¿Es cierto que tenés prácticamente un principio de acuerdo con ambos para que a partir de enero vistan la camiseta de Rossin si es que sos presidente de Rossin? No, 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 te lo aclaro. Sí. Lisandro, hablo, quiere volver a Rossin. Quiere volver a Rossin. No fue como el caso Milito que fui, él me lo convenció, yo lo traje, se lo dije a Blanco y vino Milito. En el caso de Lisandro, Lisandro quiere, ya tiene la idea de venir a Rossin. Yo lo voy a ayudar en algunas cuestiones legales si es necesario y voy a promoverlo porque es fantástico que venga a Rossin. Maxi, estuvimos con él, tengo gran relación, respeto, le está yendo bien en Europa. Nuestro sueño es que pueda venir a Rossin el día de mañana, diciembre, julio o cuando realmente se pueda. Es accesible, estábamos muy mal con Maxi, producto de una golpiz, recibió desafortunada y le fue muy bien en Vélez. Quiero que adelantamos varios casilleros. Maxi para mí es un crack, es de Rossin, es una debilidad. Sus mujeres de Rossin, su cuñado de Rossin, el chiquito de 7 años con un badero de Rossin. Y Maxi tiene que volver a Rossin por lo que es, por lo que representa. Como que tienen que volver otras grandes glorias de Rossin a incorporarse. Es un sueño que tenemos. Vos me decís, este equipo con Maxi, con Lisandro, es un equipazo. Muy bien, cuño, te agradecemos mucho el contacto. Te tenemos por acá en el corto plazo. Un día te queremos aquí en el estudio principal de Radio Argentina M570 para hablar a fondo de proyectos. Porque hoy te hemos preguntado de otras cuestiones, de algo futbolístico con respecto a tu pensamiento. Pero bueno, sí. Ideas, ideas. Ver quién es quién, qué antecedentes hay. Vienes cada uno, ver por qué viene cada uno a Rossin, ver equipos de trabajo, ver grupos, ver trinombros, hay mucho. Ojalá el votante analice, no resultados, que esto de que gana y sube uno, pierde, baja al otro. Sino que analice qué es lo mejor para Rossin. Nosotros necesitamos tener un club grande. El fútbol está cambiando y no nos podemos quedar atrás. Necesitamos crecer. Y no solo en el fútbol, sino en todo el club. El parque, colegios, el predio, el estadio, el mitre. Tenemos un montón de cosas para hacer. La última cortita. ¿Estarías dispuesto, si existe la posibilidad de debatir en vivo con otros candidatos? Enfantado la vida. Enfantado la vida. Lo armaremos. No lo armaremos nunca. Gano por goleada. Qué confianza la de Cunio. Muy bien. Bueno, te esperamos por aquí, Mariano. En el corto plazo, la semana que viene o la próxima, arreglamos para que te vengas aquí al estudio. Con Garrido, me interesa mucho lo del estatuto. El estatuto lo vas a ver en internet. Sí, sí, sí. Porque no quiero que me lo copien. No quiero que otro día... Ah, yo lo hice antes. Está bien. Por eso lo pongo en internet, anunciándolo y aproveché la audiencia de ustedes para verlo. Porque cada cosa que digo, después la hacen otro. Entonces, lo que quiero es que lo vean y hagan los funcionarios. Y es más, lo hice ver hasta por gente de primer nivel de derecho social. Al Ricardo Nissen, director de la Inspección General de Justicia. Es decir, está buenísimo. Y es el futuro de la legalidad de Racing. Y ojalá podamos todos, todos, de la mano, ponernos de acuerdo en esto. Porque es la legalidad, la intervención del SOS, Derecho de Información, Derecho de Observación, Comisiones, reunión de comisión directiva pública, establecer una nueva categoría de socios, responsabilidades. Todo nuevo. Y ya lo van a ver aquí. Muy bien, Cunio. Fuerte abrazo. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego. Ahí está la palabra del doctor Mariano Cunio Libarona, candidato a presidente por Racing Unido. Gracias.